¿Qué queremos es que la gente sepa nuestro trabajo? Porque muy poca gente conoce esta organización. Es pequeña, pero a la vez también poco a poco estamos produciendo más. A veces la gente pregunta, dicen, ¿por qué muy caras las prendas? Y antes que nada nosotros somos una pequeña organización familia en donde está integrada mi mamá, que ella es la persona mayor de la familia, para poder rescatar lo que es la seda. Entonces ella nos empezó a enseñar la crianza del gusano de seda. El ciclo del gusano de seda, ellos viven alrededor de cinco a seis semanas y empiezan a encapullar. Entonces ellos hacen su casita, que son los capullos. Esta es la seda. Entonces de aquí, del capullo de seda, nosotros dejamos uno para seguir obteniendo gusanos, para que se vuelven en mariposa y nos dejan huevecillos para nueva crianza. Y los que no se convierten en mariposa, nosotros los secamos en el sol. Y son los que salen enteros, porque también aquí podemos nosotros sacar hilo continuo. Es lo que el gusano va sacando de la boca para poder formar el capullo. Entonces ya desengomado, entonces aquí se procesa uno a hilar para darle torsión con la ayuda de un torno, que nosotros todo un día ganamos a hilar de 25 a 30 gramos un día. ¡Gracias! 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 Y se recorre hacia atrás. Y luego se le baja a este. Porque fíjate, yo aquí encontré que existe el modelo generalizado, que supongo que es el que lleva a ABC, ¿no? Me imagino que... Buenos días, ya estamos de regreso aquí en la caja. Nos quedamos hablando acerca de... Bueno, básicamente... Voy a ver el limón. Vamos a ver. Silencio, por favor. Ya está, pues ya. Nada más se tiene que enfriar para poder encuajar. Gracias. 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 Gracias.